buenas qué tal episodio 7 vale y ya tenemos ya tenemos beacon creo que está por aquí no lo tengo en la mano y tengo además los bloques de hierro para conseguir la torre a claro tengo ya el personaje un poquito equipado y preparado para para el siguiente episodio en este episodio me diga o no sólo conseguir él el beacon que tenemos aquí faro sino que además ya me he preparado un poquito para ir al siguiente al siguiente episodio bueno os voy a enseñar por qué conseguir el bico no tiene mayor dificultad que conseguir las tres cabezas de the weather the weather skeleton entonces dónde está el portal donde los escondió cabrón no está aquí vamos a ir hacia dónde está el portal os voy a enseñar por qué voy a dejar el portal ahí y no me lo voy a traer aquí inicialmente vamos a hacerlo de esta manera y luego os voy a enseñar un poquito la de el fortress que yo cuando voy a buscar withers y matarlos no me limito sólo matarlos sino que aprovecho ya para empezar a optimizar la fortaleza de manera que ya tengo la fortaleza un poquito transformada entonces pues al rollo al lío de la base no no he modificado nada he estado otra vez más de pesca con lo cual se me siguen acumulando ítems aquí ya no sé qué hacer con todo esto ya ya creo que lo voy a acabar desmontando porque tengo entre el pescado patatas y diferentes cosas la comida ya no es ningún tipo de problema no necesito tampoco más caña de azúcar tengo bastante acumulada tengo algunas calabazas de momento es suficiente bueno aquí sigue las mismas ovejas y las mismas vacas de último día este señor ya lo vimos que es el que me da las herramientas por cierto esto no lo comentado pero entre la isla de donde tengo la base y la zona del spa un chung hay un templo marino tengo localizado otro por allí detrás vale pero éste igual aquí acabamos haciendo algo no pasa que está demasiado cerca de allí no me acaba de gustar pero bueno ya miraremos a ver qué hacemos con esto bien granja de hierro que es que no para de producir esto es una barbarie ya visteis en el anterior episodio cómo se construyen también estas granjas por cierto esto veis qué pasa que va aquí como medio buque el tío esto si deslogueo y vuelvo a loguear me va a parecer bien no afecta a la granja veis que esto sigue produciendo no sé cómo estará ahora mismo vacía porque seguramente la negociado y entonces él es la entrada al nether de momento de momento la he puesto aquí la apuesta aquí por dos motivos el primero es que ahora cuando cruce esto en esta sí y esto os prometo que no fue buscado sí que buscó una si que tuviera que tuviera islas me daba igual donde estuviera del fortress o lo que tuviera que andar para conseguir llegar a ella pero es que es justo salgo al lado de una de fortes de hecho salgo un poquito por encima de una de fortes muy fácil vamos a ir para allí ahora disculparme los lagazos porque esto va a haber lagazos seguramente la parte de la entrada no modificado prácticamente nada esto es donde sale el portal se va a ver bastante mal con lo cual intentaré ser rápido toda esta zona no voy a cambiar el brillo y el contraste ellos como juego es como lo veo como lo estáis viendo vosotros como podéis ver salgo de esa zona de allí todo por aquí bien tal echará con un vistazo un precipicio mal rollo me vengo voy a seguir mirando por aquí y como vais a poder ver aquí directamente ya empieza la nether fortress esto está genial porque es lo que os dije yo ya empezaba un poquito a hacer limpieza de la nether fortress subo hasta cuatro de altura uno dos tres y cuatro bloques de altura si pongo aquí meses de gratis se ve que son cuatro de altura y empiezo a limpiar las esquinas y empiezo a limpiar los pasillos esto optimiza la fortaleza y es más fácil de que aparezcan bichos aquí vale fijaros aquí tenemos algún guider aquí tenemos evidentemente un montón de cerdos de estos tengo aquí otra planta que aquí básicamente en esta planta de aquí es donde me dedicado a conseguir los las cabezas de huyder veis tengo toda esta zona ya más o menos bueno más o menos no estas zonas también está limpia la nether fortress tiene habitualmente como dos partes una que es de pasillos que es esta parte donde estoy yo son pasillos porque ahora estoy en una del fortes que está hundida pero si fuera una nether fortress estuviera en superficie estos son son estas pasarelas estos caminos largos que hay fuera de la nether fortress este sería el punto donde tenemos ese puntito de la base al centro de la nether fortress y aquí empieza la segunda parte que es esa donde estaban los cofres que es una parte un poquito más cerrada vuelvo a decir muy rápido de aquí simplemente enseñaros que no está ni mucho menos optimizada vamos a ver un poquito la forma desde fuera está además súper mal ubicada es muy fea o sea que si aquí queremos optimizar algún día de verdad nos va a llevar un montón de trabajo pero bueno de momento tenemos las tres cabezas que era la parte que nos interesaba esta parte de aquí como veis no está optimizada para nada solamente he hecho la parte de lo que es arriba en este caso es que es los túneles aquí sí que optimizado la siguiente la siguiente parte nada de nada me voy a salir me voy a volver al inicio y os voy a enseñar otra cosita que también hago siempre en mi survival que los que ya me habéis visto algún episodio pues ya lo sabréis de la otra serie o de siguiendo a por cierto no lo he contado yo tengo una serie ahora mismo ya en marcha que es un survival también que sigo los pasos que va haciendo doctor no no lo voy a cancelar esa serie va a continuar igual sigo jugando en esa serie también a ratos ahí simplemente voy haciendo lo que va haciendo doctor no que cada diez episodios más o menos hago un resumen de dónde estoy yo vale comparado con lo que él hace vale bueno me vuelvo para aquí podéis ver ahora que al resetearse esto os dais cuenta que hay dos vale no había visto nunca acordar lo que os explicaba antes que al resetearse los spawns si entras al juego si conoces este caso el portal al nether el señor este vuelve a la vía que no afectaba que se lo viera como dentro esto simplemente un problema un problema visual y lo que os iba a contar es estos dos cofres que tengo aquí bueno estaba hablando de lo de la serie del torno que no la voy a cancelar que vais a seguir teniendo episodios pasa que esos episodios vienen cada mes mes y medio dos meses también un poquito en función del ritmo que lleva el jefe pero en principio eso no lo voy a cancelar para nada y aquí vamos a seguir trabajando tengo aquí un par de cofres que son estos cofres estos cofres son las primeras las primeras herramientas que consigo de cada una de ellas de cada una de estas cosas o el primer ítem importante de cada del juego de manera que esta antorcha es la primera que tuve en el juego este bloque es el primero que pique en el juego este horno es el primero que tuve en el juego esta pala de piedra la primera que tuve en el juego me hace mucha gracia porque es un poquito como si fueran trofeos y si me vengo aquí podéis ver que tengo una calavera la cabeza de huyder escrito y saque cuatro no he sacado tres para conseguir el con saque cuatro porque la primera se vino se vino a este cofre como veis también ya me he comido alguna patrulla tengo ballestas también he guardado las primeras herramientas que he ido consiguiendo la primera caña de pescar con reparación súper dopada la por el primer libro que conseguí la primera ender pearl primer pico con fortuna 3 que lo puse aquí no sé es como me hace gracia no y aquí voy a ir poniendo pues eso todos estos primeros estos de al principio de todo que me puse lo del cofre para avanzar un poquito más rápido pues te dan un par de herramientas de madera los primeros picos de piedra las primeras armaduras el primer bote el primer mapa primera brújica primer diamante este diamante me fastidió mucho no cogerlo porque cuando iba a falta de diamantes realmente venir aquí verlo y no cogerlo me dolía en el alma pero pero lo que hay ya está nada más tengo vicon el siguiente capítulo está claro que con un vicon fijar lo llevo en la mano pero en el inventario con un vicon toda la pirámide para montar el vicon picos de eficiencia 5 vale imaginaros solo imaginaros dónde vamos a ir o qué vamos a hacer creo que está más que espoilear el siguiente episodio por ciento no lo vamos de nada bueno nada para vosotros bueno si subo cada dos o tres días pues en dos o tres días nos vemos hasta ahora